¡Yo! ¡Yo! Amor es un lenguaje que viene del corazón Muchos los malinterpretan y juzgan su condición Tú no entiendes nada acerca del amor Porque si lo supieras me amarías como te amo ¡Yo! Tengo que decirte adiós y eso me parte el corazón Te lo digo en esta canción y al mismo tiempo y ahora Sabes que es muy duro dejarte ir Pero me tengo, me tengo que rendir Amor es un lenguaje que viene del corazón Muchos los malinterpretan y juzgan su condición Tú no entiendes nada acerca del amor Porque si lo supieras me amarías como te amo Amor, esto se tiene que terminar Ya no puedo seguir con esta relación Así que te digo goodbye, my love, bye bye Te dejo el camino libre para que seas feliz Con la persona que amas y te olvides de mí La bendición te doy de mí la bendición La bendición te doy de parte del Creador I'm sorry, my love, ya todo terminó Hubiera deseado yo que fuera en otra posición Así no, 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 no Porque si sigo con esto ya no me da la bendición Amor es un lenguaje que viene del corazón Muchos los malinterpretan y juzgan su condición Muchos los malinterpretan y juzgan su condición Tú no entiendes nada acerca del amor Porque si lo supieras me amarías como te amo Y amor es un lenguaje que viene del corazón Muchos los malinterpretan y juzgan su condición Tú no entiendes nada acerca del amor Porque si lo supieras me amarías como te amo yo